¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, va con las cloacas, claro! A ver, le voy a dar un poquito menos de zoom para que lo veáis completo Esta es toda la zona de las cloacas Aquí mucha tela que cortar amigos, eh? Así que venga, entremos Vale, mirando todo Pues si hay la más mínima munición que estamos muy caninos, eh Muy caninos de munición, eh a ver si le disparo No, me ha gastado un tiro a lo tonto Espérate, ¿por qué cojones llevo esta pintura? y esta pistola no la quería llevar. Esta es la que quiero llevar, vale. Aquí parece que hay una zona inundada, que lo mismo oculta numerosos depredadores. ¿Esto qué es? Aquí nada, ahí hay algo, una palanca. Este mismo puente también aparecía en el Resident Evil 2 original, acordaros. Vale. A ver, tenemos, vamos a centrarnos, una puerta con una escalerilla, y esto parece que está bloqueado. Bueno, vamos a acercarnos porque ahí he visto cosas. A ver si hay algo de munición, que no vendría nada más. Mira, ¿esto qué es? Ah, planta roja, genial. Combinamos, perfecto. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Eso qué es? Una herramienta. Vale, esto lo he visto yo en algún sitio, esto lo he visto yo en algún sitio. A ver, examinar. Llave en forma de T. Vale, esto lo he visto en algún sitio, ahora mismo no lo recuerdo, pero... ¿Me ha servido? Ah, un chimpazo que pega por ahí. Eso yo lo he visto en algún sitio. Pulsera ID. O sea, para poder hacer el tranvía necesitamos una pulsera ID. A ver, ¿por aquí puedo bajar? Por cierto, voy a ajustar un poquito el brillo, porque algunos me decís que se veía muy oscuro, le da un pelín más, ¿vale? Para que podáis verlo. El siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación especificada en el pedido. Caja fuerte ignífuga, por uno. La combinación está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja. En la parte de atrás de la caja. Caja fuerte. Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte. Vamos, que la combinación de una caja que podamos encontrar, la la he quitado detrás. Bueno, no sé si será una caja fuerte como la que hemos visto en la comisaría de Sardedial. Miraremos, a ver. Vale, pues aquí hay una puerta. A ver, espera un momento. Sí, es el único sitio por donde puedo continuar. Por aquí hay algo. Ah, amigo, amigo. Esto es una caja fuerte. Y ahí, ahí, ¿qué es eso? Vaya, genial. Se ha levantado nuestro amigo, ¿no? Bueno, pues mira. Voy a aprovechar, sacar la pistolita esta de Claire. Ahí hay algo. Izquierda 2, derecha 12, izquierda 8. ¿Será esa la combinación? Izquierda 2. Vale, derecha 12. Izquierda 8. Caramba. Qué satisfacción da cuando abres una caja de estas. Armazón reforzado para las SLS-60. A lo mejor esto es lo que necesitaba para usar la munición especial. Lo voy a combinar ahora mismo. Lo combinamos. Dios, vaya con la pistolita de Claire, ¿eh? Vale. Pues mira, voy a hacer una cosa. Me la voy a equipar. Cambiar de munición, R1. Vale. Vamos a ver. Tengo 3 disparos de esos. Pero yo quiero cambiar la munición. Que es con R1. 2 disparos. Vale. Ah, mira. Ahora aparecen 8. A ver. Vale. Y me ha dejado dos balas sueltas. Perfecto. Pues con la pistola normal. Recargo. Vale. Y la otra la dejo solamente para este tipo de munición. Vale. La vamos a probar, ¿eh? Ya que ya llevamos esta pistola, la vamos a probar. Bueno, aquí parece que no hay nada más, ¿no? Puedo combinar esto. Perfecto. ¿Llevo todas las armas recargadas? Sí. Mira, de esta, de hecho. Vamos a cambiar a la munición de fuego. Vale. Que solo tengo un cartucho. No, espérate. Que la he dado dos veces sin tener. Eso es. Y así. Eh, eh, eh. Ahí veo... Veo enemigos. Vamos a probar la nueva munición esta. A ver qué tal es. Dándole un tiro. ¡Oh, Dios! Esto es mucha tela. ¿Volará cabezas esta munición? Quiero verlo. ¡Oh, espectacular, tío! ¡Espectacular! ¡Espectacular, tío! ¡Oh, oh, oh! Vale, mira. Me llevo esto. Esto es idóneo para los zombies, ¿eh? Los deja secos. No sé qué he tocado, ¿eh? Ah, levantando esa puerta. Vale. Bueno. Vamos a tirar con esta, que es munición normal. Voy a dejar esa para más adelante. Aquí hay un cuerpo. No sé si tendrá algo. Parece ser que los que están, como decía el amigo Jaime, un saludo Jaime, que es un suscriptor, Jaime Conde, un suscriptor muy fiel del canal. No sé si me comentó que los enemigos que están boca abajo en el suelo parece ser que son los que no se levantan. Vale. ¿Cómo llego hasta allí? Hay una escalera. A ver. ¿Dónde estamos? La nueva forma de T. Sí, venga. Vamos a abrir esto, a ver. Imagino que aquí habrá que usar esto, la llave en forma de T. Vale. Allí hay algo, desde luego. A ver, ¿qué es esto? Una llave. Llave con una etiqueta. O sea, miremos. Llave de cloacas. Tiene, fijaos, tiene un símbolo del caballo del ajedrez. Como, no sé, como invertido. ¿Hay algo más por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. No bajes, tranquila, Claire. No bajes todavía. Llave, estoy viendo allí una luz roja, como que indica una salida de emergencia. Hay un cadáver. Vale, es que quiero explorarlo todo. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Vamos por aquí. Lo que pasa es que a lo mejor estoy usando esta munición. Mira. No me digas que esto está roto. Anda, me han bloqueado el acceso. Debe ser desde el otro lado. Vale. Debe ser que es la munición esta de la pistolita. A ver. Debe ser una munición, no sé si rollo Magnum. Muy, muy potente y no debería gastarla con los zombies. Vale. Antes de bajar ahí, voy un momentito atrás porque he visto que había otra ruta y no me quiero dejar nada. Pero dándolo todo, los que me conocéis, pues ya sabéis cómo juego yo, ¿no? Descubriendo todos, todos los documentos. Es que es así, como hay que jugar a un Resident Evil. A ver esto dónde lo lleva. Vale, esto me lleva... Mira, ahí hay un ascensor. Bueno, venga, vamos. A ver. Tengo un camino por ahí, tengo otro camino ahí. Alcensor del despacho. Vamos. Espérate, con el pistor rojo. ¿Nos hace nada o qué? Ahí. El ojo, el ojo, el ojo. No, no, no. Eso, le hemos esquivado. Ahí está. No sé qué demonio me ha tirado. Unos embriones. Vamos a darnos... Volta por aquí. Parece ser que es una especie de embriones que nadan por el agua. A ver si salgo fuera, ¿qué ocurre? Desde aquí los puedo abatir mejor, ¿verdad? Demonios de bichos. Vale. Sí, parece... No sé si os acordáis, en el Resident Evil 2 original, el primer jefe del juego era esta criatura. Se llamaba Embryon... ¿G? O algo así. Sí, una especie de bicho mutado por el virus. A ver. Por aquí no hay nada. Por aquí, sí. Usamos otra vez la llave esta. Vamos. Vale. Despacio, iluminando todo. ¿Eso qué es? Anda, munición de esta. Genial. Perfecto. Vale, parece que aquí no hay nada más. Un ascensor que sube. Vale. Un segundito. Vale, según esto pone... A ver, espera, aquí le doy sin querer. Ascensor del despacho. Un despacho. Vamos a ver si hay munición. Este está boca abajo. ¿Se levantará o no se levantará? Bueno, en tal caso... Un rollo de película. Alguna clave nos dará. Mira. Genial, criñonera. Va a llevar más espacios. Vale, parece que aquí no hay nada más. Nada. Hemos abierto, vale. A ver si por aquí hay algo más. Hay veces que Claire... Hay veces que Claire... Mira, munición para pistola. Genial, genial. Hay veces que Claire ilumina y otras veces no. Debería... El tema de la iluminación yo creo que debería ser... Que nosotros mismos pulsando un botón. ¿Eh? Bueno... Vale, genial. El fallo. Ahora. Está es cojonuda con los zombies, ¿eh? ¿Y ahora qué digo? Minima gentuza. Tengo munición de la boca. Abajo. Es que me interesa casi... Usar este ahí. De un tiro lo liquido. Venga, ponte. Mucho mejor, tío. Es que si no se me beben... Los zombies se me beben la munición de la pistola, tío. Se me la beben, ¿eh? A ver, ¿esto qué demonios es? Bien. Enchufe torre. Tiene un dibujo de la torre, con lo cual... Sí. ¿Eso qué es? ¿Un elevador? Ah, es quitar el enchufe. Vale. Zombies. No creo que se va arrastrando con el fuego. Solo está ese, ¿no? Sí. De aquí lo voy a batir más fácil. Eso es. Pórtate bien, ¿eh, campeón? Pórtate bien. Sin vergüenza. Eso es. Ni te menés. A ver, ¿qué hay por aquí? Un poco de luz, Claire. Un poco de luz. A ver. Ahí hay un mendas. ¿Qué tienes tú? Nada, ¿no? Este parece ser un soldado de Umbrella. Va vestido como tal, ¿eh? A ver, ¿qué es eso? Una cinta de vídeo de USS. USS, ese es el departamento de control biológico de Umbrella, me parece. Sí, los soldados que trabajan para Umbrella. A ver. Sala de descanso. Me la he saltado. Ahora voy a revisarlo, sí. No voy a dejar nada. No nos vendrá mal un descanso. Sobre todo algo de munición, ¿eh? Aquí. Vale, a ver si esto lo abre. Correcto. Vale. Vamos a ver, mira. Genial, pólvora negra, tío. Ya puedo mezclar. Muy bien, tío. A ver. Por ahí nada. Mira. Vale. No me deja abrirlo, ¿no? Vale. A ver, aquí hay un documento. Raccoon City Jazz Festival. Fijaos, fijaos. Fijaos bien en la imagen. Me está indicando tres letras. Una S, una Z y una F. Voy a apuntarlas, porque eso tiene pinta de ser... Una combinación de algo. En la parte de arriba, donde pone septiembre, septiembre, Me marca la S, en rojo. En la palabra Jazz, la segunda Z. Y abajo, en donde pone free, la F. Es posible que sea la combinación de alguna taquilla, ¿eh? De esa que hemos visto de... De tres letras. A ver si hay alguna de esas aquí. Mira, munición para pistola. Genial. Esta no se abre. Aquí no hay nada. Vaya. Aquí tampoco. Eso es un ascensor, ¿no? Está operativo, por lo que me dejo. Vale, pues... Hay nada. Y aquí tampoco. Vale, venga, vamos al ascensor, ya que hemos entrado aquí. Un disparo. A ver dónde va este. ¿Para arriba? Anda, mira dónde hemos salido. A la zona de obras. Vale. Aquí tenemos pendiente una cosa que quiero yo comprobar. Mira, munición de esta buena. Hay una cosa pendiente que quiero comprobar. Y es que vi... La placa USB esa famosa, de los Stars. Me pareció ver un sitio... Donde parece... Que se podía insertar. Y era aquí. Sí, tiene forma de la placa. Pero no la tengo, macho. Está en un baúl. Necesito volver a un baúl. A ver, ¿cómo vuelvo a un baúl desde aquí? No hay enemigos, ¿no? Por cierto. Bueno, vamos a subir. Si no recuerdo mal, esto daba al hall principal de la comisaría. A ver. Aquí fue donde tuvimos el enfrentamiento contra William Birkin. Si me ha dejado volver aquí, voy a echar un vistazo. Porque a lo mejor encontramos, no sé, alguna cosilla. Munición o algo. Que nos vendría de muerte. De hecho, me lo está indicando en rojo. Como si hubiera todavía... Sala de máquinas. Sí, efectivamente. A ver. Vale, eso está bloqueado. Por ahí no puedo pasar. Como veis, está todo conectado de forma muy metódica. ¿No puedo bajar, Claire? No, no me deja. No me deja bajar. No puedo bajar. Solamente puedo llegar hasta este punto. Me está dando una cosa. Vale, a la pobre. Que va ahí avanzando a tirones. Estoy por curarla. Pero es que, macho. Hay que reaccionar las curas, ¿eh? Esto es un survival, ¿eh? Aquí no podemos andarnos con tonterías. Genial. Aquí tenemos un bauro. Venga, vamos a abrir. Vamos a ver. El enchufe lo podemos dejar, ¿vale? No, no lo puedo dejar. Y me diréis, ¿por qué no? Pues porque activaba algo. Una especie de ascensor. ¿Vale? Lo que sí voy a dejar es... Es que voy a dejar. Si es que lo necesito todo, en realidad. El rollo de película. Vale. Más cosas, más cosas, más cosas. Voy a mezclar la pólvora. Vale. La munición de ácido a mí es que me encanta, sinceramente. Esta la vamos a combinar. Vale. ¿Y los dos que en eso? Al baú. Eso es. Me voy a llevar la clave. Esta. Electrónica USB. Vale. Yo creo que nada más, ¿no? A ver. Rollo de película. Nada. No. Así, así no vamos. Vale. Por cierto, esta zona sí. Mira. ¿Os acordáis? Esto lo habíamos visto. Vamos a abrirlo. Vale. Vale, ya tenemos acceso a la comisaría. Desde las alcantarillas, por aquí. Como ya no está nuestro amigo... Nuestro amigo Mr. X. Esta zona, por lo menos, estará tranquila. Vale. Bueno, esto lo dejamos abierto, ¿vale? Ahora vamos a volver a bajar y vamos a colocar, porque tengo mucho interés en saber qué demonios ocurre con la placa esta que tiene el USB. Vamos a ver, vamos a colocarla ahí abajo a ver qué nos da. Por cierto, no sé si os habéis fijado que al colocar piezas en la mejora de la pistola que hemos hecho, se le ha recargado el cargador. O eso me ha parecido, con lo cual, la próxima vez que me den piezas de mejora, ¿dónde está la maquinita esa blanca? ¿Dónde hay que ponerlo de la placa? Aquí. Vamos a ver si es aquí, ¿dónde hay que ponerlo? ¿Dónde está? Vale, ya sé lo que pasa. Tiene puesto el USB, ¿no? Sí. Vamos a quitarlo, a ver. A ver ahora. A ver si era eso. Que nunca hacía bien por eso. ¡Ajá! ¿Qué demonios es eso? A ver. Sí, esto me lo llevo, claro. Ah, mira, ya es desechable. Vale, estupendo, por fuera. Silenciador MQ11. ¿Cuál es la MQ? Ah, la MQ es la pistola que tenemos con el puntero, me parece, ¿no? Vale, vale, vale. Me lo llevo, me lo llevo. No lo voy a dejar ahí, no joda. Necesito un baúl, ¿vale? Bueno, ¿y sabéis lo que voy a hacer? Voy a subir un momentito al baúl, porque a lo mejor el silenciador nos va a venir genial para no alertar a enemigos. Aunque ya, bueno, Mister X no está dando vueltas por la comisaría. Estaremos más tranquilos. El botón aquí. Creo que la MQ, creo, era la otra pistola. A ver, ¿dónde está? No, esta es JMB HP. Entonces, ¿qué demonios es eso? Espera un momento. Vamos a examinarlo y así salimos de duda. A ver. Una pieza medida para el MQ-11, que elimina el sonido del disparo y actúa como contrapeso para reducir la elevación del cañón. ¿Qué es el MQ? A lo mejor un arma que no he conseguido todavía. Bueno, pues en tal caso, ahora mismo me sobras. Así que, fuera. Y la cinta de tinta... Donde estaba el vídeo había un baúl. Si quiero verla, la veré luego. Ya está. Me voy así. Venga, vámonos. Vamos a echar a cuentas cinco. De estas tengo una más seis. Mira, me voy a echar esto porque es que veo a Claire herida y me da cosa. Así mejor. Puñando el arma. Venga. Bueno, pues el haber desbloqueado este acceso... Podemos volver a la comisaría cuando queramos, por si nos hemos dejado algo, ¿vale? Que no se me ha olvidado que tengo un par de cosillas que hacer pendientes en la comisaría. Vale. Todo esto está despejado. Voy a volver al sitio donde cogí el enchufe. El enchufe de torre, me parece que es... Vale, porque aquí yo creo que ya lo tengo todo mirado, ¿no? Vale. Me he apuntado el código S por si vemos una caquilla más adelante. Vale. El enchufe de torre estaba... O sea, levanta un zombie. Solo uno, ¿no? Venga, este con la pistola normal. Este viene muy rápido, ¿eh? Este que va como... Hay que hacer puñetas, hombre. Lo había quitado una pared de aquí, ¿verdad? De esta. Voy a volver a ponerlo, a ver qué pasa. Ahora puedo pasar. Sí, hay una puerta de aquí. Usa la llave. Mira, ya la puedo descartar. Genial. A ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios. Pólvora negra, tío. Qué bueno, tío. Y pólvora blanca. Combinar con esto. Cinco. Vale, perfecto. Fuf, me estoy llenando de munición de lanzagranadas. Que tiemble los leakers. Si queda alguno por salir todavía. Vale. Solo es eso, nada más. Vale, esta es una zona en la que hay que venir para coger la pólvora negra, por lo que veo. Vale. Bueno, pues el enchufe me lo tengo que llevar. Así que, sintiéndolo mucho, esto se va a quedar bloqueado. Y me llevo el enchufe. Vale. Venga, continuemos. Vale. A ver. Miramos el mapa. Canal superior. Vale, vamos a ir aquí hasta el fondo. A ver si hay algo. A ver si me alumbra. Un montón de basura. Nada más. Despacio, eh. Porque esto tiene pinta que aquí nos puede salir cualquier cosa. Eso. A ver si hay ganadas a mano. Ahí va. El punto débil era el plazo, ¿no? Venga, pon el ojo, pon el ojo. No me tires mierda. No me tires mierda. Aguanta, aguanta. Mira, esto es mejor. Son bichos muy duros con la metreadora. Lo veo. Lleva dos ya, eh. Aguanta el bicho. Ah, ya ha caído, ya ha caído. Vale. Pero el parásito está por ahí, rodando, eh. A ver. ¿No? Bueno. Ahora mismo, de lo que mejor voy es de munición de lanzaganadas. Así que haré uso de él. Vale. Esto viene al canal inferior. Canal superior. Yo he venido por aquí. Con lo cual... Por ahí. A ver. A ver qué hay por aquí. Es que son tan grandes que si intento esquivarlos... Para robar munición me van a coger seguro. Y tampoco es que vaya demasiado bien. Mira. Genial. Vale, de pistola. Tampoco es que vaya demasiado bien de... Ni de munición, ni de vida, ni de nada. Vale, por aquí no puedo pasar. Pero por aquí sí puedo subir. Mira. Vale. ¿Dónde estoy? Anda, mira dónde he ido a salir. Vale. Pues eso ya lo tengo despejado. Muy bien. Tengo que ir por el otro lado. Esto ya lo había visto. Me carga. Mira. Qué bien. Munición de esta. Genial. La munición... Hay muy... Es verdad que hay muy poca munición. Vale. Y además la poca que hay está muy escondida. Con lo cual nos obliga a explorar muy bien los escenarios. Genial. Pues tenemos que ir por el sitio, como se ve. No nos queda otra. Y bajar por el otro lado que nos habíamos dejado pendiente. ¿Os acordáis? Que había una puerta con una luz roja. Sí, voy por aquí, cara al inferior. De hecho, era por aquí. Lo que nos quedaba por explorar. Esto ya está visto. Baja. Vale. Situate, Claire, en el mapa. Vale. Tranquila. Tranquila que llevamos un lanzagranades en la mano. ¿Ves el ruido? Genial. Está saliendo algo de ahí. Hay un embrión G de esos por ahí. Lo oí, ¿verdad? Yo también lo oigo. Vosotros no os levantéis. Bajar por ahí. ¿Qué hago? Es que el problema es que no los veo, macho. ¿Se pudieran batir los dedos aquí? A ver. Oídlos los oigo. ¿Y si paso por el puente de arriba y desde arriba le doy disparo? Claro, coño. Qué gana de complicarme la vida. Si me meto ahí me van a crujir. Hay que buscar siempre posición ventajosa. A ver. ¿Dónde estáis condenados? Si os estoy oyendo. Claro, ahora no aparecen. Como no sea esa masa viscosa que hay ahí, que no sé. A ver. No. Que me van a obligar a que baje. Y me enfrente ellos con la cara. Claro. Bueno, la mal ha sacado el pistolón ese. Qué lo diría, ¿eh? La pistolita con la que ha empezado Claire. La hemos transformado ahora en un pistolón. Vale. Vale. Despacio, despacio, ¿eh? Si sé que estáis por ahí condenados. Viene, ¿no? Mira. Vamos a ganar distancia. Voy a sacar la pistolita esta. Me encanta. Cuidado. Me lanzó a un parásito. Me cazó el parásito. Uh, me ha envenenado. Me carga a Claire. Joder, no tengo una hierba azul. Y mira que man está sobrando durante todo el juego. Me ha echado toda la pota encima. Me ha echado toda la pota encima. Por si acaso, me voy a echar esto. Pasa corriendo. He ahorrado una gran cantidad de munición haciendo esto. Espero que no haya más. Aguanta, Claire. Aguanta. Mira, ahí hay algo. Genial. Munición. No me digas que me he metido en un callejón sin salida. Menos más que son muy lentos. Espérate, mira. Me tengo que echar esto, tío. Es que va súper lenta. Me van a caer. Corre. Corre. Vamos. Desde aquí. Posición elevada. Ahora vamos a echar cuenta. Vale. Estoy muy lento. Tú también. Queda otro, pero le voy a dejar. Porque lo único que me va a reportar es gastar un montón de munición. Que no es que me sobre. Pero bueno. Bueno, hemos pasado lo chungo, chavales. Siempre armas recargadas. Siempre. Vale. Llevo todo recargado. Perfecto. El mapa. Mira, no me he dejado nada. Genial. Todo para arriba. A ver. ¿Qué hay por aquí? Una mesa. Bártulos. Pero nada importante. ¿Y esto qué es? Algún tipo de, no sé. Instalación, almaceno. Algo así parece, ¿no? A ver. Mira. Genial. Planta roja. Sí, es algún tipo de almacén. Hay un montón de cajas almacenadas aquí. Ni idea de qué puede ser. A ver. Ahí hay un mecanismo. Vaya. Me pide el enchufe rey. Que no le tengo. Tengo el enchufe torre. Vale. Pues habrá que conseguir el enchufe rey. A ver. Qué laberíntico parece todo esto, ¿no? A ver. Una puerta aquí. Ajá. Provisiones. Provisiones. Me encanta cómo suena eso. Provisiones. ¿Esto qué es? Anda, mira. El enchufe. Se enchufe reina, ¿no? Tiene el cono de una reina. Sí, enchufe reina. Bien. Amigo Lucas, se me ha cerrado la puerta. Vale. Mira. Otra hierba azul. Vale. Y aquí. ¿Qué me dice? Ah, mira. Para insertar el enchufe reina. Polo. Correcto. Se ha abierto. Vale. Antes de nada voy a mirar. A ver si por aquí hubiera algo. Munición, munición. ¿Qué me hace falta? Vale. Por allí bajé. Vale. No hay nada más. Bueno. Vamos a ver. Aquí hay que poner... El enchufe reina. No lo tengo. Si es que el problema es que no lo tengo. ¿Dónde demonios está el enchufe reina? ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, amigo. Aquí hay un zombie ahí. Joder. No lo había visto, macho. Está tan oscuro. Todavía se mueve el condenado. ¿Ya? Bueno. Ay, si no tengo cuchillo. Digo, voy a hacer la prueba del cuchillo. Bueno, pues... De momento, quédate ahí. Busco el enchufe reina. El enchufe reina. A ver. Bien, bien, bien. Sí, señor. El enchufe reina. Vale. Al quitarlo se me ha cerrado por ahí. Pero puedo bajar, ¿no? Vale. A ver, ¿dónde había que ponerlo? Aquí había que poner el enchufe reina. Vale. Espérate, que ahora tengo que dar una vuelta al copón, ¿no? No, ahí hay que poner el enchufe reina. Entonces tengo que dar una vuelta al copón. A ver. Este es el enchufe reina, que está puesto en algún sitio. Y este es el enchufe reina. Con lo cual ahora mismo estoy encerrado, ¿no? A ver. Sí. Por ahí no puedo pasar. Tengo que subir las canetas, entonces. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco puedo por ahí. Pues entonces... ¿Qué me queda? Enchufe reina. Si es que no lo tengo. O sí, sí lo tengo. A ver. Enchufe reina. Enchufe reina. Sí, tengo el enchufe reina. Pensé yo que lo había puesto por ahí, ¿no? A ver. Vamos a poner aquí el enchufe reina. Que es este. Abro. Correcto. Y aquí hay que poner el enchufe reina. Vale. Y tengo abierto eso, pero esto no me interesa. Con lo cual el enchufe reina me lo llevo. Donde hay que ponerlo es aquí. Vale. Aquí hay que poner el enchufe reina. Vale. Pero el enchufe reina le he puesto la otra puerta. Que laberíntico y colioso es esto, ¿eh? Entre que hay poca luz y demás. A ver. ¿Y dónde demonios se ha puesto? Ah, caros. Que lo he puesto aquí. Ahí no había que ponerlo. Me lo llevo de aquí. Eso es. A ver. Lo voy a poner aquí. Aquí el de reina. Eso es. ¿Dónde está muerto, no? Y aquí el de rey. Ahora. ¿Y esto qué demonios es? Lanza descargas. Mira, con el logo de Umbrella. Este arma dispara púas alambradas a tu objetivo. Lo que te permite freírlo con electricidad mientras tengas el arma levantada, manteniéndole dos. O sigas concentrado en tu objetivo. Sin embargo, si dejas que el arma acumule demasiado poder, los alambres se romperán tras una descarga final. Muy bien. Pues lo dejo ahí de momento. Hemos conseguido esto que nos viene de perlas. Ahora. Yo los arrojo. Y me tengo que llevar los enchufes. Que es lo que andaba buscando. Esto para tan. Y esto para tan. Sí, se cierra todo, pero me da igual. Había una puerta que habíamos abierto. ¿Qué puerta habíamos abierto? Donde estaba el lance de descargas. Esa de ahí. Vale. Aquí puedo poner. Este es el de reina, ¿no? Vale. Y el problema es cómo me llevo. A ver. ¿Cómo demonios me llevo el enchufe? A ver. Ah, claro. Que esta puerta ahora está abierta. Vale. Sí, pero esa puerta no me dice absolutamente nada. Que esté abierta. Porque yo lo que necesito es llevarme el enchufe. Vamos a ver. Eso. Se cierra, ¿no? Vale. Pero una de las escaleras tiene que estar accesible. Esta no lo está. Vale. Con lo cual. Si aquí tampoco. Y aquí tampoco. Ahora mismo estoy atrapado. Tengo que salir de otra manera. De otra manera que hacerlo para poder salir llamándome los enchufes. Vale. Ah, claro. Ya sé cómo. Ponemos el enchufe reina. Vale. Ponemos el enchufe rey. Eso es. Me llevo el enchufe reina. Eso se cierra. Me llevo el enchufe rey. Eso se cierra, pero ya tengo los tres enchufes. Ahora. Hasta luego. Vámonos de aquí. Vale. Usa los enchufes para abrir la puerta. Eso está claro. Vamos a consultar el mapa. Sí. Enchufes, enchufes, enchufes. Lo hemos hecho bien porque no hay nada que nos hayamos dejado atrás, ¿no? Por aquí. Anda, mira. Espérate. Vamos a ver. Tenemos aquí equipar. Equipar. Sí, pero ¿dónde? 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 ¿Dónde la esquina? Espérate. Vamos a asignarla. Acceso rápido. Abajo. Eso. Hasta luego, Lucas. Uno menos. Lo voy a ir reventando. Lo voy a ir reventando a todos. ¿Dónde? ¿Dónde? Nos oigo, pero no estoy o no, macho. Ahí. Venga. Venga. Toma. Esto es una maravilla, chavales. Cómo caen, ¿eh? Mira, ahí hay otro. A ver si a ese que me estás poniendo el ojo... Eso es el ojo, ¿no? Toma. Toma. Cómo caen. Cómo caen, amigos. Cómo caen. Mira, este ha dejado algo. Ah, el cuchillo. Este es el que le clavó el cuchillo. Ah, qué gacho no es este niño. Aquí no hay nada. No sé por qué voy por aquí. Porque por aquí no puedo salir. Sí, por eso puedo salir. Vámonos, vámonos, vámonos. El lanzadescargas este está... ¿Será que... Ha venido corriendo conmigo un loco. ¿Verdad que calambrazo te vas a llevar, compañero? Adiós. 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 Fantástico, ¿eh? Cuchillo más lanzadescargas. Combinación ganadora. Me han envenenado, por cierto. Los golfos, me han envenenado... No, estoy bien. Y además, bien de vitalidad. Por cierto, también. Vale. Yo creo que al lanzadescargas le quedan dos disparos. Lo voy a dejar de momento. Vamos a seguir con la... Eso es. Acceso rápido. Eso es. Pistolita. Venga. A ver, para volver... Aquí hay cosas que me he dejado. ¿Vale? Está en rojo. Como podéis ver. Así que esto hay que explorarlo. ¿Vale? Pero no creo que se me vaya de hora el capítulo. ¿Vale? A ver... Sí, correcto. Por aquí... No me quiero dejar nada. Cuando una habitación está en rojo es porque algún objeto nos hemos dejado. Eso lo abrimos. Vale, vamos bien. Ay, qué susto me ha dado el cabrón, tío. Qué cabronazo, tío. Te tengo que matar con el disparo, tío. Con el susto que me has dado. Fuera. Se ha levantado. Era el que estaba aquí. Pues lo siento, amigo Jaime, pero... Los que están boca abajo también se levantan. Vale. Vale, esto está en rojo. Es que no sé si eso tendrá algo que ver. A ver. Voy a coger el cuchillo, por cierto, que se lo he clavado. Ah, bueno, pero no le quedaba nada. Aquí tiene que haber objetos o algo que me haya dejado. Porque si no, no estaría en rojo. Esto ya lo he dado. A ver si esto va a ser... Ya sabía yo que había algo. Una granada. Ahora ya está azul. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Mira, ahí hay un bicho de esos. No sé si está muerto o está vivo. Vale, pero yo tengo que ir... Yo tengo que ir... Bueno, puedo subir por varios sitios. A ver... ¿Qué hago? Vamos por aquí. Esas. Lo conocido, ¿no? A ver... Sí, escala de ahí para arriba. Muy laberíntico en la zona de las alcantarillas, ¿eh? No, espérate. Vale. Muy bien. Oigo, zombies. No, por aquí no era. Cruzando el puente. Y ya de paso le vamos a echar una ojeada a esa cinta de vídeo. ¿Os acordáis? A ver... Sí, por aquí. Bueno. Bueno, amigos, capítulo bien entretenido el de hoy, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí ya. El vídeo lo vemos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Yo os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Gracias.